Hola, hoy les quería hablar de cómo, cuál es la forma de recuperarse de una relación con un psicópata o un narcisista y la única forma de hacerlo es a través del contacto cero el doctor Iñaki Piñuel en su libro Amor Cero menciona a Robert Hare que es un americano que estudió durante más de 20 años a los psicópatas que estaban en la cárcel porque esa es la única forma de agarrarlo, digamos porque son estudios los más graves los que están en la cárcel pero hay unos que son los que están ahí un montón en la calle que no necesitan matar a nadie sino que viven de abusar emocionalmente a las personas y estos son los que también no tienen cura y él avisa a los psicoterapeutas que no traten a los psicópatas porque no tienen cura ¿por qué? porque no internalizaron las reglas morales en la adolescencia entonces como no internalizaron las reglas morales no hay forma de curarlos ni de ayudarlos de ninguna forma porque no les importa nada, las neuronas espejo ya casi ni les funcionan o sea no tienen empatía y entonces no hay forma de ayudarlos mucho menos la víctima, entonces si sos víctima de estas relaciones con personas psicopáticas lo que tenés que hacer es reducir el contacto lo más posible, es la única desaparecer de su radar contacto cero y si no podés porque tenés hijos con estas personas tratá de reducir lo más posible yo siempre recomiendo manejarse con emails con emails porque no funcionan los whatsapps ni los mensajes de texto ni las llamadas telefónicas para mi punto de vista humilde opinión lo que sí funciona mejor que todo si tenés hijos y tenés que obligatoriamente tener un contacto con esta persona son los emails y los mails y cuando los recibís que sea un momento del día en el que estás tranquila y que decidís que en ese momento vas a leer este email respirando y ver que no te está mandando ninguna agresión acusación que es muy raro, que no te manden nada entonces siempre hay que escanearlo y ver qué es lo que te están diciendo y ver lo que se refiere a los chicos y dejar bien claro que no vas a contestar otra cosa que no sea relacionada con tus hijos y si manda otra cosa no contestar porque eso es lo que están buscando la respuesta tuya la reacción hay una cosa en inglés que se dice react and respond en reaccionar y responder no queremos reaccionar porque eso es lo que ellos quieren nuestra energía psicológica nuestra emocionalidad nuestro enojo nuestra tristeza así es como ellos se sienten mejor más que su grandiosidad se ve incrementada porque nosotros nos sentimos menos qué triste mal eso a ellos les hace bien entonces eso es lo que no queremos darle les tenemos que demostrar un papel en blanco nada aburrido cuanto más aburrido mejor y eso es lo que los va a ir alejando y dejando en paz por otro lado hay que tratar en la víctima esa necesidad esa costumbre de tener altibajos que es algo que se produce a nivel químico en el cerebro que se trata en terapia pero no salir corriendo como dice Robert Hare que menciona siempre el doctor Piñuel cuando ven a un psicópata corran o sea nada contacto cero esa es la forma de curarse y después de eso viene toda la terapia a partir de eso es como la línea de vida el contacto cero a partir de donde uno empieza a curarse con el autocuidado la terapia el doctor Piñuel recomienda EMDR que es una terapia que es corta porque trata el estrés postraumático complejo que es el estrés postraumático pero crónico a lo largo de los años y lo trata específicamente y es corta es una terapia corta yo no tengo conocimiento de esa terapia más que lo que leí lo que estudié lo que vi pero no nunca la probé así que bueno pero ahí el doctor Piñuel dice que es algo muy aconsejable y ya que sabe tanto del tema yo no lo intentaría así que bueno eso es todo por hoy y los dejo hasta la próxima por favor suscríbase a este canal para más información sobre este tema gracias chao chau